Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes, antes con los docentes del Instituto, una charla muy interesante. Lo que vamos a hablar un poquito es de cómo se puede desarrollar la resiliencia en niños, no para afrontar situaciones de desastres masivos, sino para afrontar situaciones diarias, que son las que nos van a permitir enfrentarnos mucho mejor cuando haya una situación más masiva. Todos nosotros, grandes y chicos, en cada momento de nuestra vida estamos en algún punto de equilibrio entre las fuerzas que tenemos, las capacidades que podemos recurrir en cierto momento y las demandas de una realidad que es tanto interna como externa. Y en base a ese equilibrio nosotros vamos a sentir que somos fuertes, que podemos tomar sobre nosotros una tarea más, un paciente más, un hijo más, o que sentimos que estamos siendo hundidos por lo que tenemos. Cada uno tiene que saber cuál es la fuerza que tiene y cuánto uno puede levantar. No sé si conocen estas fotos que recibí hace un tiempo. La forma de poder levantar un auto que se ha hundido en el agua, se necesita cierta fuerza. Estas grúas conocen cuánto pesa un coche y saben cuánto es lo que necesitan para levantar. Entonces simplemente se trae a la grúa correcta para no darse cuenta de que en realidad el coche ese estaba mojado con cientos de litros de agua y que no es lo mismo levantarlo seco. No hay mucha conciencia de cuántas fuerzas tenemos y cuál es la demanda de la realidad. Pero lo peor es que a veces no entendemos eso. A pesar de que nos caemos, seguimos cometiendo el mismo error. Entonces traemos una grúa más grande, porque ahora hay que levantar una grúa que está junto con un auto. Entonces hacemos un esfuerzo mayor, es la grúa más grande que pudimos traer, y ya lo estamos levantando hasta que en realidad no nos alcanzó tampoco esa grúa. Y necesitamos una más grande. Esta vez la trajimos de otro lugar, porque hay que levantar una grúa que está atada a otra grúa que está atada a un coche, que está mojado, pero ellos lo saben que están mojados. Entonces, ¿qué es esa resiliencia? Es una palabra que en el idioma español se está hablando, se está conociendo en los últimos años. Viene de otro ambiente, viene del ambiente de la física, de los materiales. Habla de la resistencia de un material frente a fuerzas que se ejercen sobre él. ¿Puede el material ese resistir esa fuerza o no? Hay diferentes formas de definir la resiliencia. Nosotros entendemos por resiliencia una capacidad para recuperarse después de que uno se cae, porque el problema no es si uno se cae, todos nos caemos. La pregunta es si nos levantamos y cómo nos levantamos y cuán rápido nos levantamos. Es poder mantener una autoestima, a pesar de que fallamos a veces. Es continuar con un esfuerzo, a pesar de que hay dificultades en el camino. Es concentrarse en una tarea, no importa, puede ser un trabajo, puede ser un estudio, puede ser el cuidado de un niño, a pesar de que hay distracciones tanto afuera como dentro de nosotros. La resiliencia es un proceso de adaptación ante una adversidad. No podemos hablar de resiliencia si no hay una adversidad. Una persona que vivió toda su vida sin ningún tipo de problema significativo, no podemos saber si es resiliente o no. Quizás es, pero no podemos saber. Ese es el examen, es frente a una adversidad. La definición más simple es esa capacidad de recuperarse. Pero nosotros vamos un poquito más que a la recuperación. Y hablamos de la respuesta no solo de una persona, sino también de una comunidad. Puede ser un país, un país puede ser resiliente, una empresa puede ser resiliente, un individuo. Y es no solo hacer frente a ese evento, sino también cambiar. Y este es un elemento que no todas las personas manejan cuando hablan de este concepto. Es la capacidad de cambiar, de aprovechar esa oportunidad que no la habíamos elegido, esta adversidad, pero una vez que llegó, la aprovechamos como un desafío, como una oportunidad de aprendizaje. Es importante enfatizar que estamos hablando de un proceso dinámico. No es algo estático. Incluso hay individuos que son resilientes en una época y menos en otras, o en un área y no en otras áreas. En realidad, ser resiliente no quiere decir que no vamos a sentir estrés frente a esa adversidad. Pero lo que significa es que vamos a poder manejar esa situación de una forma mejor y si no podemos resolver esa situación, vamos a poder seguir viviendo de la forma más competente posible y con el menor dolor posible. Resiliencia no quiere decir que no hay dolor o no hay sufrimiento. Cuando vemos los factores principales, los componentes principales de la resiliencia humana, hablamos de tres factores esenciales. En principio hay factores biológicos. Y si uno se fija en niños que acaban de nacer, al día de nacimiento, uno ve tres niños, tres bebés, en tres camas diferentes. El primero está llorando todo el tiempo y no se puede calmar y no lo pueden calmar. El segundo duerme todo el día, no le interesa lo que pasa afuera. Y el tercero está con los ojos abiertos, mirando el mundo, tratando de entender qué es lo que pasa. Ya en los primeros días de vida empezamos a ver esas diferencias biológicas que luego vemos en el temperamento que se va desarrollando, en las emociones, en la inteligencia es un componente importante y tiene su parte biológica. En la resistencia a las enfermedades hay gente que es más vulnerable. Hay gente que tiene una armadura personal muy fina que no lo protege del impacto de los estímulos externos. Y hay otros que tienen una armadura un poco más gruesa y los hace sentir menos vulnerables. La segunda característica está relacionada con el attachment, el apego. Esa capacidad de relacionarse con otra gente, capacidad de empatía. Niños que han sufrido situaciones extremas y han podido sobrellevarlas de forma mejor, son esos niños que pudieron desarrollar una relación importante, no solo con otros niños, sino también con alguna imagen adulta. El tercer componente lo generalizamos y le llamamos control, y luego lo vamos a dividir un poco. Es la capacidad de manipular el entorno de una persona, a nivel social, internamente, la autoestima, sin depender de lo que nos digan afuera, tener un sentido de propósito. Y frente a esto, nos encontramos con situaciones de trauma, en las cuales vemos una serie de cosas que ponen a prueba esa resiliencia que tenemos. En principio, ese pacto, ese contrato que desarrollamos desde el día que nacemos, con la vida, en el cual está establecido que si yo voy a ser un alumno aplicado, voy a ser un buen hijo, un buen hermano y buen amigo, luego voy a ser un buen ciudadano, la vida va a estar bien conmigo, no me van a poner en situaciones extremas, me van a cuidar. Lo que sucede en un trauma es que la vida no nos cuidó, o el país no nos cuidó, o los padres no nos cuidaron, alguien no nos cuidó. Ese es un momento en el cual el contrato entre nosotros y la vida sufre una fractura. Y necesita ser elaborado nuevamente, ver cuáles son esas partes del contrato que siguen vigentes y cuáles tienen que cambiar. Por ejemplo, quizás tengo que entenderle que también, aun cuando soy un buen alumno, me pueden pasar cosas malas. En un trauma, las suposiciones básicas con respecto a cuán seguro estoy, cuán seguro es el mundo, cuán bueno es el mundo, cuánto me van a cuidar mis padres. Muchas de esas suposiciones básicas son destruidas y es la base. Sobre esas bases vamos elaborando y vamos creando ese edificio que cuando estamos en situaciones tan extremas sentimos que se nos mueve, se mueve el edificio. Y en esos casos, lo que surge es la posibilidad de diálogo, un diálogo interno. La parte infantil nuestra con la parte adulta nuestra. porque todos tenemos una parte infantil que no por ser infantil es mala o es menos importante, es muy importante. Pero cuando sufrimos una regresión y en situaciones extremas, casi todos sufrimos una regresión. El padre se comporta muchas veces como si fuera un hijo más. a nivel profesional, no siempre podemos estar en esa forma profesional que éramos antes. En esos momentos, nuestra parte adulta es aquella que tiene que tomar el liderazgo, reconocer la parte infantil, pero no dejarla dominar la situación. Dijimos que hay diferencias entre los individuos. Algunos son más resilientes, más resistentes y otros son más vulnerables. Algunos de los factores que explican eso. Veámonos desde el punto de vista negativo de los factores de riesgo. Lo que vemos en nuestras investigaciones y en las de otros es que esa gente que es más vulnerable a nivel de personalidad tiene una baja autoestima, a nivel social tienen habilidades más pobres. Son incapaces, o demuestran una dificultad en solucionar problemas en cuanto a temperamento, que vimos antes es un temperamento más difícil. A nivel social también la falta de empatía. A eso se suman una cantidad de factores diarios, de la vida diaria. imagínense cómo reaccionarían diferentes chicos a una situación adversa en donde uno de ellos sufrió el divorcio en el último año sufrió el divorcio de sus padres, murió un familiar y le nació un hermanito. Frente a un niño que no pasó ninguna de estas cosas. ¿Quién va a estar más vulnerable? ¿Quién va a sufrir más la situación nueva? Otro de estos factores de riesgo incluyen factores familiares como por ejemplo la cohesión. ¿Cuál es el nivel de cohesión de la familia? Nosotros hemos demostrado que el nivel de cohesión no está relacionado en forma directa con la adaptación. Lo interesante que encontramos es que familias que eran o demasiado cohesivas o demasiado no cohesivas. En esas familias los chicos tenían más síntomas después de un evento traumático en comparación con chicos que familias con una cohesión mediana. Quiere decir que por un lado había contacto, había apoyo, pero por otro lado había también un espacio donde el chico podía estar y elaborar también solo esas situaciones. Por otro lado están los factores de protección que en realidad la mayoría son el opuesto de lo que vimos antes. Así que voy a seguir adelante. uno de los factores más importantes que no mencioné lo dejé para ahora es el factor de la matriz familiar. Hace 20 años en el año 1991 la guerra del Golfo primera guerra del Golfo Israel es atacada con misiles que caen en las ciudades más grandes. iniciamos en ese momento un seguimiento de 5 años con niños que eran preescolares de 3 a 5 años viendo cuál era la reacción de esos niños cuál era la reacción de sus madres los padres no querían colaborar de sus madres cuál era la cohesión familiar la adaptación en la escuela etcétera etcétera. Lo importante de todas estas cosas que están escritas es que aquellos chicos que al principio porque el evento fue muy difícil que al principio sufrieron de estrés postraumático pero sus madres tenían un funcionamiento psicológico bueno a nivel de relaciones objetales a nivel de mecanismo de defensa etcétera etcétera aquellos niños se pudieron recuperar muy rápidamente. Por otro lado aquellos niños que estaban relativamente bien al principio pero cuyas madres reaccionaron en forma patológica o extrema aquellos niños no pudieron mantener ese funcionamiento correcto y a los 30 meses y a los 5 años fueron empeorando en su situación. O sea la importancia de la madre como factor de protección frente a esa situación cuanto menor era el niño mayor era la correlación con la respuesta de la madre mayor la dependencia por supuesto. Esto es un ejemplo que a veces tenemos que a veces tenemos que trabajar en este caso en este caso un recorrido de la madre de la madre o la madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nos obliga a buscar al chico por una simple razón. La experiencia muestra que cuando hay un desastre masivo, los chicos no llegan al psicólogo o a asistente social o a psiquiatra por ayuda. ¿A dónde llegan los niños? ¿A alguien se le ocurre? ¿A las escuelas? Sí, a las escuelas van. ¿Pero a qué profesional recurren? A médicos. Recurren a médicos por la simple razón que tienen dolores de cabeza y dolores de estómago y se sienten más débiles. Por supuesto, somatizan porque es muy difícil poder simbolizar en palabras y explicar qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito. Entonces, la idea es que en una situación de ese tipo hay que ir hacia el chico, hay que buscarlo y como he dicho aquí, la escuela es el lugar, es un lugar muy óptimo para hacer intervenciones de resiliencia con los niños. Sabemos que en situaciones extremas, la mayoría de esos niños que estén afectados, supongo que cuando fueron las inundaciones aquí, algo similar han podido ver. La mayoría de la gente que está, los niños que están involucrados en una situación de emergencia así, sufren. Por otro lado, desconozco una comunidad, un país, incluido Estados Unidos, que tenga la cantidad de recursos humanos profesionales capacitados para hacer un trabajo responsable. Tantas necesidades, tan pocos recursos, se necesita algo diferente. Se necesita alguien que pueda ser un mediador. Nosotros vemos, por ejemplo, al maestro como un mediador clínico. Nuestra experiencia cuando entrábamos en escuelas a trabajar por situaciones de trauma, diferentes situaciones de trauma, era la siguiente. Nosotros queríamos formar una alianza, pero en realidad la alianza era con nosotros mismos, porque lo que nosotros queríamos era pedir en una escuela que nos dejen entrar y trabajar con los alumnos, que nos vean como magos que habíamos tenido ya éxito en diferentes lugares. Veníamos con medallas, condecorados por diferentes países en los cuales habíamos estado y le pedíamos a la gente que nos deje trabajar, si quieren que nos aplaudan, si no quieren no, pero que nos dejen trabajar. Esta es una visión muy poco madura y muy poco empática de parte nuestra, que nos costó en aprender, pero creo que lo hemos hecho, porque al no tomar en cuenta a la administración de una escuela, eso puede llegar a terminar por completo nuestra entrada. Si no tomamos en cuenta el equipo profesional que hay de psicopedagogos, de maestros, etc., eso también va a terminar con este proceso y la puerta que queríamos que esté abierta es que los alumnos se cierran. Por otro lado, sabemos que hay una cantidad de razones. Hay una cantidad de razones que, frente a una situación masiva, no estoy hablando de un tramo individual, sino a nivel masivo, hay diferentes razones por las cuales es importante trabajar en el nivel de una clase entera y no a nivel de grupos chicos o de individuos. Ustedes ven aquí cuáles son las diferentes razones. Es una excelente oportunidad para explicar, para explicar en el marco más cómodo para los chicos, que conocen más, que tienen relaciones con los maestros, con los otros niños, sin que tengan una etiqueta de soy un enfermo psiquiátrico o recibo ayuda psiquiátrica o psicológica. Es una excelente oportunidad para aprender. Si fue un desastre natural, si fue una inundación, puedo aprender sobre clima, sobre suelos, si fue un terremoto lo mismo, si fue una guerra, puedo aprender sobre política, sobre relaciones internacionales, sobre historia. Por otro lado, tenemos a los maestros. Maestros maestros que no siempre están muy bien capacitados, no siempre es la mejor formación profesional y humana, pero están siempre con buena voluntad, con ganas de aprender. Son aquellos individuos que son modelos para nuestros hijos, para mis hijos. por lo menos esa es mi forma de ver, eso es lo que me gustaría que sea. Es un individuo que puede dar apoyo, que está ahí para el chico, que puede servirnos para identificar a aquellos niños que necesitan algún tipo más concreto o a largo plazo de intervención. Les voy a mostrar cómo se ve una escuela en una situación de desastre, que en realidad es una escuela en una villa que creó el Estado de Israel, lo donó al gobierno de Turquía, y estudiaban 300 niños. Y esto lo filmamos cuando había 300 niños en la escuela. ¡Gracias! 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 Es difícil pensar que en ese lugar hay 300 alumnos en el momento de recreo porque no se los ve, porque no juegan, porque no aprovechan el espacio, no aprovechan las instalaciones. Eso es lo que se ve en una zona de desastre. Más aún, cuando queremos venir, queremos entrar en una escuela y hacer esa alianza con los maestros, nos encontramos con una serie de resistencias que las hemos visto ya en varios lugares. Recuerden, la idea es, no tenemos suficientes psicólogos, tenemos una cantidad de niños. Y cuando digo una cantidad, hablo de entre 50 a 80% de niños con estrés postraumático. ¿Cómo se puede enseñar en una clase así? Y la consigna es, ustedes los maestros son las personas indicadas para tomar responsabilidad por esta rehabilitación de los niños, fortalecernos, desarrollar esa resiliencia para poder volver a algún tipo de funcionamiento mejor. En este momento nos encontramos con una resistencia muy grande. Recuerdo que cuando entré a una de las escuelas en un campo de refugiados, ahí de 5.000 chicos, organizado por el ejército turco, había un cartel muy grande en la entrada de la escuela y le pregunté a mi traductora qué dice en el cartel. Se sintió un poco incómoda y después de que insistí, pensé que decía bienvenidos, no, decía así, decía, niños por favor no lloren porque sus maestros estarán muy tristes. Eso es lo que decía la entrada a la escuela. Lo que veían los chicos cuando llegaban el primer día a clase, el segundo día a clase, cada uno de los días a clase. Entonces, ¿cómo se puede pensar? Está bien, hay algo cultural, puede ser, pero ¿cómo se puede pensar que si uno le pide a los niños que no lloren porque nos van a entristecer, que podamos tomar responsabilidad para ayudarlos? No podemos ni siquiera hablar. Y la razón que no podemos hablar es porque nosotros, los maestros, también estamos traumatizados. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Estamos en el mismo lugar, vemos las mismas imágenes. Eso nos demostró que tenemos que desarrollar un método para superar las resistencias de los docentes. Y hay tres resistencias básicas. La primera resistencia es por qué hay que intervenir. Y el maestro va a decir los chicos están volviendo a las clases, tienen cuadernos, se los ve bien, uno incluso sonrió hoy, tres salieron al recreo. En ese momento les explicamos qué es lo que nosotros sabemos, no sólo de lo que pasó aquí, de lo que pasa en otras partes del mundo con chicos así. ¿Cuántos de ellos seguramente están sufriendo de estrés, de depresión, de angustias, de fobias? En ese momento los maestros entienden, porque son gente inteligente, entienden. Ok, entendemos, hay que intervenir. ¿A dónde los mandamos? No, no, no hay que mandarlos a ningún lado. Acá, en este lugar aquí. Entonces la segunda resistencia es, pero ¿por qué en la escuela? Este es un lugar que hay que enseñar. Tenemos un currículo, tenemos matemática, y tenemos lectura, y tenemos historia. Se los mandamos al centro, ustedes ahí los tratan a los chicos. Bueno, en ese momento les tenemos que explicar otra serie de cosas, cuán importante es que el chico esté dentro del marco de la escuela para no darle una etiqueta psiquiátrica, porque no van a ir a los otros lugares, y porque tenemos a ustedes, a los maestros, para servir de mediadores clínicos. En ese momento, cuando los maestros escuchan que la idea es que ellos tomen responsabilidad por esa intervención, la reacción es, ¿por qué yo? Eso ya es demasiado. Eso ya es demasiado. Entendí que hay que intervenir, acepté que sea en la escuela, ¿yo? A mí me prepararon para enseñar literatura. Yo estudié para ser maestra de geografía. Yo no sé hacer esto. Y tienen razón, no saben hacer eso, pero la idea es ayudarlos a entender cómo sí se puede hacer. El primer paso que hacemos para ayudar a maestros a entender este proceso, es ayudarlos con las propias memorias y vivencias traumáticas de ellos. Ayudarlos a elaborar de alguna forma esas vivencias tan difíciles que, si no las podemos manejar de una forma correcta, están ahí todo el tiempo. Y no vamos a poder hablar con los chicos de lo que pasó porque nos va a recordar continuamente, en forma intrusiva, aquellas cosas que nos queremos alejar de ellas. Esto generalmente lleva unas dos o tres horas. Tenemos un protocolo que hemos tenido la oportunidad de preparar un grupo de como 50 psicólogos en Uruguay esta semana sobre cómo se hacen estas intervenciones clínicas y dan muy buenos resultados. Los maestros salen de esa intervención totalmente diferente. En ese momento nosotros les preguntamos bueno, ¿están dispuestos ahora a empezar esta capacitación de mediadores clínicos? No, no, no. Todavía no estamos. Y la razón por la cual no están es porque todavía no entendieron cuál es el rol de ellos frente a los niños. El maestro se ve como maestro. El maestro no se ve siempre como educador. Y son dos cosas que están relacionadas pero son muy diferentes. El maestro es aquella persona que transmite conocimiento muy importante en cierta materia. El educador va mucho más allá de eso. El educador es un modelo de persona, de comportamiento, de relacionarse. Entonces entendimos que esta era la resistencia última que había que vencer. Que ellos entiendan que los podamos ayudar a hacer una transformación de su rol de maestro a educador. Y lo que hicimos para este para esta situación es lo siguiente. La consigna a los maestros es les pedimos que revisen su vida. Que traten de recordar una o dos personas que han tenido una influencia significativa en nuestra vida. Que generaron una transformación. Que nos transformaron de alguna forma. Que nos hicieron ser quienes somos hoy. Cómo vemos el mundo. Cuáles son nuestras elecciones. Gente a la cual tenemos reservado para quien tenemos reservado hasta el día de hoy un lugar privilegiado de amor en nuestro corazón. Y la consigna es pensar en una o dos personas no solo en el nombre sino cómo ellos describirían a estos individuos. Cómo se comportaban. Cómo reaccionaban frente a diferentes situaciones. Cómo se comportaban con ellos. Piensen ustedes. Tómense un minuto para pensar en un individuo así. Puede ser un maestro. Puede ser un instructor. Puede ser un familiar. un gerente. ¿Cómo se comportaba esa persona? Cuando le preguntamos a los maestros qué tipo de gente eligieron y por qué. Sobre todo el por qué recibimos entre otros estos elementos y estas oraciones. Siempre estuve a mi lado cuando lo necesité. Se interesaba por mí en forma personal. Me desafiaba con preguntas sin dar respuestas. Era exigente pero confiaba en mi capacidad de afrontar problemas. Era un modelo de persona. Etcétera, etcétera, etcétera. Estas oraciones y muchas más que dicen en realidad son la definición exacta de lo que se llama liderazgo de transformación que consiste en cuatro de cuatro componentes. Esos individuos en los cuales nosotros nos queremos transformar o transformar a esos maestros para que sean líderes educadores son capaces de definir una visión de esperanza. Proporcionan consideración individual a los chicos. Estimulan en forma cognitiva. inspiran y transmiten expectativas positivas. En el momento que los maestros entienden que si estas fueron las figuras que influyeron en la vida de ellos, eso significa que esta es la figura que va a influir en los alumnos de ellos. El rol está más claro. El rol de educador está más claro. y solo en ese momento sienten la apertura necesaria para decir que estamos dispuestos a participar de este proyecto. El modelo de trabajo al trabajar con niños es un modelo más proyectivo. No es que la maestra trae un elemento y lo enseña, sino que a través de cartas de un niño imaginario de la misma edad de esos chicos que le llamamos Adam, este chico Adam les va contando sobre sus experiencias. Ponen palabras lo que los niños están viviendo. Les ofrece una serie de herramientas a través de lo que él hace en su clase imaginaria. Los ayuda a verbalizar, los ayuda a integrar, a procesar esas experiencias. Eso permite también una discusión a nivel del grupo, de la clase, junto con la maestra. Hay un diario personal en donde se van integrando las diferentes vivencias de los chicos y también se trabaja con los padres. Es un poco complejo. Esto en el caso de que estaba focalizado en trauma después de ese terremoto que vieron, fue hecho durante cuatro semanas, ocho encuentros de dos horas dos veces por semana. y lo que vimos fue algo muy interesante porque hasta ese momento había una discusión en el mundo psicológico internacional entre dos corrientes. Una corriente decía que cuando una persona sufre un trauma está más preparada para enfrentar el trauma próximo. Lo que no me mata me fortalece. La otra corriente formada por gente de alta jerarquía decía lo opuesto. decía un trauma nos pone en una forma más vulnerable frente al trauma próximo. Pero no había datos empíricos creo que estos fueron los primeros estudios empíricos que se han publicado en el cual demostramos claramente que si estos son los factores de riesgo y esto es el estrés postraumático cada vez que agregamos un factor de riesgo aumentamos o vemos que ese grupo de niños sufre de más síntomas de estrés. Hay algo aditivo en esos factores de riesgo como dije antes los padres se separaron le nació un hermanito y el padre se quedó sin trabajo y vino el terremoto. Lo que aquí demostramos es que fuimos capaces de disminuir los síntomas de estrés postraumático en casi todos los niños de los diferentes grupos lo interesante es que pudimos seguir una gran parte de estos chicos durante tres años tres años más adelante es un proyecto internacional es complicado pero pudimos hacerlo y la idea es ver qué pasa con esos niños en el cual los maestros estuvieron ahí trabajando para que ellos sean más fuertes más resilientes en comparación a un grupo de niños que no participaron de este programa pero estuvieron en el mismo lugar y lo que vimos en primer término es que a nivel de síntomas no había mucha diferencia logramos bajar los síntomas y el grupo de control era un poquito más alto de síntomas pero no en forma significativa o sea que lo que hicimos no sirvió para nada porque los tres años no había mucha diferencia entre los niños que tratamos y los que no pero en realidad no es justo esto porque nosotros sabemos que al cabo de tres años la mayoría de los niños no va a estar con síntomas de estrés por suerte no solo preguntamos síntomas sino que preguntamos funcionamiento adaptación cuál es el funcionamiento de los niños a nivel académico cómo están en la escuela a nivel social con los amigos a nivel de conducta en las casas y lo que vimos que en los tres parámetros aquellos niños que participaron en la intervención que los maestros lideraron demostraron una adaptación muy superior en comparación con los niños que no participaron de esa intervención y esta es la parte importante porque al final van a llegar los dos grupos al mismo nivel de síntomas y empezaron al mismo nivel de síntomas pero algo pasó aquí esta reducción rápida de síntomas permitió que los niños puedan utilizar todo este tiempo todos esos tres años para hacer lo que un niño tiene que hacer jugar hacerse amigos estudiar crecer y no utilizar esas energías para enfrentarse diariamente a síntomas postraumáticos a angustias a depresión en el momento que regresamos a Israel con este modelo queriéndolo implementar a nivel nacional el ministerio de educación nos dice nos parece bárbaro pero hay un gran problema nosotros no queremos que hablen en las clases sobre trauma entendiendo que tenemos que ser un poco creativos dijimos no hay ningún problema no vamos a hablar de trauma lo vamos a llamar programa de resiliencia a resiliencia nos gusta es una palabra linda aceptamos fue en ese momento la segunda guerra del Líbano pudimos implementar este proyecto que luego les voy a mostrar algunos datos y que es lo que hay en este proyecto como se trabaja la resiliencia en un lugar donde es un centro de educación de aprendizaje curricular nosotros definimos algunos elementos y los transformamos los traducimos en herramientas concretas que una maestra puede enseñar que un padre puede enseñar que una maestra puede enseñar en una clase no solo en esa sesión sino implementarla día a día durante todo el año porque en una clase tenemos en una escuela tenemos situaciones de estrés prácticamente diarias porque un examen es una situación de estrés porque una pelea es una situación de estrés porque un accidente automovilístico es una situación de estrés como ayudar a los niños a tener una visión positiva del mundo no una vida que es todo bien que no hay problemas un mundo que es complejo pero esa complejidad no deja que haya una serie de oportunidades que nos pueden permitir disfrutar y crecer y aprender por ejemplo si ustedes ven una persona optimista y una persona pesimista ¿cómo definen cómo entienden un evento positivo o negativo? y eso les ayudamos a los chicos a entender y a reconocer su propia su propio estilo y cómo cambiarlo una persona pesimista cuando le pasa algo bueno va a decir fue temporario esta vez me pasó otra vez esto va a decir fue temporario fue temporario Gracias por ver el video